Y estamos recibiendo a Sebastián Calda. Ceballos, bienvenido. Sebastián, un placer tenerte en Arriba Gente. Buen día. Es todo estar acá y volver a este canal que ya estuve, creo que en el 2012, presentando el otro disco. El otro disco. Digamos que aquí, sobre la mesa, tenemos obviamente la carátula del último CD. El último trabajo que vas a estar presentando este jueves, ¿puede ser? Este jueves, a las 8 en el Tartamudo. A las 8 en el Tartamudo. Vamos a estar con los hermanos Bertola, que son percusionistas, y Joaquín Bertola también en percusión. Ellos estuvieron en Suecia, Ismael y Fernanda estuvieron en un proyecto, estuvimos haciendo una gira por Suecia y Dinamarca. Y el grano pasado, y bueno, ahora seguimos trabajando juntos. Lo van a plasmar ahora. Sí. Recordemos que las reservas las pueden hacer por el 2-480-43-32 para el Tartamudo el próximo jueves a las 20 horas. Y bueno, queremos despedir hoy Arriba Gente con algo interpretado. Reitero, por Sebastián Caldas Ceballos, este es su segundo trabajo discográfico, heredero de una tradición que realmente es orgullo para el Uruguay, de maestros de guitarra. Un placer. Bueno, adiós Nonino, entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!